Bueno, acá podemos trabajar tranquilas. Tenemos todo lo que necesitamos. Computadora, libros, papel para escribir, agendas... Ya estamos, a trabajar. ¿Sí? ¿Algún modelo? Vine a desearle suerte a mi enamorada. Ay, Cris, por favor, estamos trabajando. Qué mono este. Perdón, perdón, vamos a empezar con el proyecto. Sí, porque no sé si te has dado cuenta del poco tiempo que tenemos para reorganizar todo. Por supuesto que sí. Venga, a trabajar. Perfecto. Gordi, luego te veo, ¿vale? Vale. ¿Te perdes si empezamos por el nombre? A Francesca se muere si sacamos su nombre del restaurante. ¿Se te perdió algo? ¿Qué? ¿Si se te perdió algo? No, no, nada. Sigan trabajando nomás. Cris, ¿no tiene nada más que hacer? Ah, ¿qué? No, no, la verdad es que no. Prefiero estar acá mirándolas trabajar. Me estás distrayendo. A Laia porque no deja de mandarte besos. Y a mí porque solo pienso en estrangularte. Ale, si las dejo solas se van a montar. Que no vamos a pelearnos. La verdad, Gordi, luego te veo. ¿Segura? Ya, anda, te digo que sí. Que todo el mundo piensa que nos vamos a pelear. No sé, quizás porque no solíamos. Bueno, y en referencia al nombre, Francescas, está bien. Pero Bay Montalbán, Montalbán, no. Porque Diego ya no está. Sí, eso es cierto. Pero dejémoslo en un Montalbán, que soy yo. En tal caso sería Francescas Bay Sanz, Montalbán. No, pues tampoco, tampoco no te pases. Está bien. Francescas, hace caso. Ni para ti ni para mí. Me alegra que haya recapacitado. ¿Ves? Podemos discutir sin sacarnos los ojos. A ver, ¿seguimos? Por favor, no la dejen sola mucho rato, ¿sí? Y cualquier ruido, chequéenlas. O si pasan mucho tiempo en silencio, también chequéalas. Alecia puede estar estrangulando a Laya. O al revés. No, yo, pues de yo. Cristóbal Sanz, no preocupando. Yuri Sanz, giro, estando atentos como ninja. Muchas gracias. Sí, por favor, también revisen que no hayan cuchillos, tijeras, objetos punzantes. Joven, Joven, no se preocupe, no va a pasar nada. Vaya tranquilo nomás. Yuli, no voy a estar tranquilo hasta que esas dos se separen. Ponerlas a trabajar juntas fue un error. Obviamente no vamos a desechar todos los cubiertos y la vajilla. Pero sí tenemos que corroborar que vaya con la nueva imagen. O sea, toda la decoración y el menaje tiene que estar en la misma línea que la nueva personalidad del Francescas. Si vamos a usar estos mismos cubiertos y estos mismos platos, ¿por qué no haces una lista y pones check? Y así pasamos a otra cosa. Eso fue lo que dije. Es que te marcas que hay un discurso para decir lo mismo. Bueno, es la manera profesional de hacer las cosas. ¡Ah, sube ese cuchillo! ¿Qué dices? Déjelo lentamente sobre la mesa. Yuli, tranquila, solo estamos viendo los cubiertos. No, 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 no se confíe, señorita Alessia. Si terminan con esto, me lo llevo, ¿sí? ¿Y no te llevas la cuchara que también está afilada? ¿Por qué todo el mundo se piensa que te voy a hacer algo? No hagas caso. Si aquí la agresiva eres tú. ¿Perdón? Es verdad, siempre que hay una movida es porque tú la empiezas, porque tú me tiras del pelo. Ya, mira, si vamos a comenzar a sacarnos cosas del pasado, nunca vamos a terminar y Francesca va a rematar el restaurante. Vale, vale, sí, vamos. Me parece muy bien que quieras incluir platos andinos y criollos. ¿Pero no crees que hay demasiados? De todas maneras, la carta tiene que traer nuestra propia versión del ceviche, el lomo saltado y el jeje de gallina. Eso es básico en cualquier restaurante peruano. Vale, pero es que hay más de 20. También deberías dejar espacio para la comida mediterránea. Ay, eso se puede encontrar en cualquier lado. Lo que está de moda ahorita es la comida fusión. Y dale con el nombrecito, todo es fusión ahora. Bueno, si no te gusta, regreso por donde viniste. Ale, estamos aquí para hacer la carta juntas. ¿Y eso estamos haciendo? Solo que no sé por qué tú te entercas con la comida mediterránea. ¿Quizás porque es un básico? Peque sin pisique, peque sin pisique. Mira, la mayoría de nuestros clientes no va a perdonar si no hay ceviche en nuestra carta. Creo que estamos en un punto muerto. O sea, hasta aquí. Tampoco vas a abandonar. Bueno, al menos no nos hemos matado como la gente se pensaba. Bueno, yo no me voy a dar por vencida hasta darle la nueva carta francheca. Y seguro que será todo comida fusión. Mmm, ¿qué comes que adivinas? Pues yo voy a hacer mi carta de comida mediterránea. ¿Te gusta? Haz lo que quieras. ¿Vale? Vale. Gracias. Vale. Bueno, ya nos vemos aquí. ¿Vale? Gracias. 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 ¿En qué momento nos quedamos dormidas? Ni idea. Pero tengo más de 20 platos de comida mediterránea. Yo tengo más de 30 platos de comida fusión. ¿Y si hacemos una misma carta, pero con dos opciones? ¿Comida mediterránea y comida fusión en el mismo local? Claro. Hagámoslo. Vamos a innovar, ¿no? ¡Sí! ¡Hay que hacerlo! ¿Tienes ahí tus platos? Yo tengo... Está bueno. Vamos a intentarlo. Ahora voy a escribir eso. Comida mediterránea. Espagueti, paella... Comida fusión. Esto puede confundir a la gente. Esa es precisamente la novedad. ¿Dos opciones en un mismo restaurante? Bueno, si ustedes lo dicen, puede funcionar. ¿Algo más? Sí. Mandamos todo el proyecto a tu correo. Está en PDF. Sí. Ahí tienes todo. Elmenajes, uniformes, distribución, la nueva carta... Todo lo que te puedas imaginar. Bueno, las Fede y Sito han trabajado en tiempo récord. En equipo y sin complicaciones. Su punto de vista me parece interesante. Pero algo me hace ruido. Esto puede crear confusión a la hora de catalogar a Francescas. O es un restaurante de comida mediterránea o de fusión gourmet. Bueno, para decidir podríamos hacer una competencia entre ustedes. Yo invito a algunas personas. Ustedes presentan su propuesta. A ver cuál decidimos. Eh... Sí. Tú eres la dueña. ¿Y cuándo sería esta pequeña competencia? Mañana. No podemos dejar que otro restaurante nos pase por encima. Mañana es perfecto. De sobra. Invita a tus amigos. Estará todo listo. Y que gane la mejor propuesta. Yeah! Sí. 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 Si queremos podemos trabajar juntas. Esa es una muy buena pregunta. ¿Queremos? Yo sí. ¿Tú? Por supuesto que sí. Pero Francesca mencionó lo de la competencia. Dijo pequeña competencia. Pequeña, grande. Lo que importa es que, al margen de la propuesta que gane, Francesca será el único ganador. Eso es. Esa es la actitud. Así que podemos relajarnos con esto de la competencia. Pequeña competencia. Y hacer lo que más nos gusta. Vamos a divertirnos. Vamos a innovar. A cocinar. Que es lo que más me gusta hacer en esta vida. Ya somos dos. Y que gane la mejor. ¡Gracias!